¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi segundo canal, la gente que está entrando nueva. Voy a empezar a hacer vlogs diarios. No sé cada cuánto tiempo los voy a subir, no sé si serán cada día o cada dos días. O puede ser que junte más de dos días en un vídeo, no lo sé, depende de lo que haga. Y algo que sea para ustedes interesante. No voy a grabar tampoco simplemente, ahí estoy en mi casa y voy a traer caballos y ya está. Entonces, pues sí, los invito a seguirme en estas fechas, que estaré unos cuantos días de vacaciones. Ya he terminado el primer cuatrimestre de la universidad, por fin, pero tengo todavía muchas cosas por hacer, trabajos por presentar y tengo que prepararme para los exámenes finales. Ahora estamos en coche, tenía que coger el tren para irme a Barcelona, pero nos fuimos a comer porque nos dio el gustito de comer, ¿no, niño? Saluda. Nos dio el gustito de comer. Y no nos ha dado tiempo, mi tren salía a las 3 y media, ya son las 3 y media en punto. Entonces vamos a ir a ver si llegamos a otra estación. Voy a ver si llegamos antes hasta esa estación y de ahí voy a coger el tren. Díganle adiós a Luis, nos veremos a que vivimos cuantos días. Gracias. 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 Domingo 20. Gracias. 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 Pito. ¿Dónde? Ay. Es verdad. Hay una vaquita. Pobrecilla. ¿Y dónde están las vacas? Oh. Pobreta. Ay. Mírala bien comiendo. No la asustes topito. Chiquitina. Se va a escapar. ¿De quién será? Eso va a asustar. Pobrecilla. La ven a la vaquilla. Ahí está Topito. Claro. ¡Topito! Y la... Jajajaja. 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 ¿Estás asustado? Va a salir eso en el video, eh. Topito, ven aquí. Topito. Mira aquí. Bueno, mi hermana se asustó de la vaca y ya volvemos para casa. Adiós, gracias. ¿Está bueno? Sí. Que hoy les vamos a grabar cuando vayamos a hacer las votaciones. Sí, pues, de solitario. Y después con mi mamá. Ahora, que nos venga a recoger el papá y vamos directamente a Carrefour, ¿no? ¿Los tres? ¿Le hago otro copito? Sí, no tengo que hacer esto. Ahora vamos a ir al súper a comprar. Para comer, les grabaré la comida y después ya les grabaré cuando vayamos a votar. Y pues nada, suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Ahí me he encontrado con unos profesores de hace años. Me han reconocido, ¿cómo no? No nos van a olvidar. Y son unos profesores de una profesora. El chico es profesor de catalán y la chica era profesora de inglés y se casaron. No tienen su hijo, que el niño es igual a la madre. Y coincidimos en la cafetería cuando estábamos desayunando. Y de momento no me gustan, además, como sí. Hemos ido a comprar ropa. Les voy a grabar eso. Les voy a grabar un... Me está mirando mal. Les voy a grabar un haul de lo que me he comprado. Que no han sido muchas cosas. Solo dos pantalones de un momento, ya veremos. Porque había descuento. Hemos ido a comprar un marco para una foto que ha comprado mi mamá. De hecho, la foto se las puse en Instagram. Era así como un flash de fotos de nosotras. De las cuatro chicas que lo vamos a regalar a mis padres. Para que lo enmarquen y lo pongan ahí en casa. Y pues sí, hemos comprado un marco para una foto. Y el papel de regalo. Y hemos ido a recoger un reloj que le va a regalar a Snob, tío. La señorita aquí sentada. Y bueno, no creo que George mire esto, ¿no? Que no vas a ver eso. No creo que lo mire. Y ya. Miren qué bonito se ve. Nos estamos yendo a botar. Y ahí está mi hermana. Perpetuando el momento. Miren, so cute. Lo que es una naturaleza. Parecen unos algodones de azúcar con sabor a naranja. ¡Boma, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!